No han ganado, pero nada, nada, miren, nada. No, tranqui, es que no queda, no se preocupen. Miren, no han ganado nada de nada. Todos estos son pre... Todos de extracción muy humildes, ninguno con plata, aquí no hay conciencia capitalista, aquí todos somos trabajadores. Y nos dimos cuenta que nos fue bien con el ciclame, que había empatía, que nos entendimos, que dicen que no hay que hacer sociedad ni esto, pero nos fue bien. Estamos en el vivero de Cinco Sentidos, aquí con uno de los propietarios del vivero que nos va a contar parte de la historia y de todos los procesos que ha llevado este vivero productor. Él se llama Gabriel. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, Salamira. Bienvenida aquí al stand de nosotros de Cinco Sentidos, aquí en Expo Plantas 2023. Qué rico tenerte aquí. Ay, muchas gracias. Cuéntanos pues cositas que la gente no sepa de todo este proceso, cuántos años, qué tipo de plantas manejan, cómo empezó todo, cómo han llegado a ser lo que son ahora, porque por acá les voy a ir mostrando que ellos no han ganado, pero nada, nada, miren, nada. No, tranqui, es que no quedan, no se preocupen, miren, no han ganado nada de nada. Todos estos son premios que son el reflejo del trabajo de tantos años. Y, Salamira, pues, en este camino, en este recorrer, precisamente este año completamos 25 años de creado el vivero de Cinco Sentidos. Es algo bonito, interesante, pero también con muchos memorias. Nos ubicamos tres familias que éramos competencia, todos viveristas, amigos, conocidos, y departiendo, como amigos, departiendo de cultura cervecita, un día nos dio por hablar. ¿Tú qué haces? No, glosinias, tú, glosinias, glosinias, ¿cómo tienes glosinias? A 1.600 y tú, a 1.400 y yo a 1.500. Dijimos, hombre, no hay glosinias, los costos de producción están altos. Hombre, ¿por qué no sacamos, nos unimos en la glosinias y sacamos los costos de producciones reales? Que nos daba como 2.000 y comenzamos así. Coincide que, desafortunadamente, fue llamado mi padre y le quedó una finca. Todos de extracción muy humildes, ninguno con plata, aquí no hay producción capitalista, aquí todos somos trabajadores. Y comenzamos con un solo producto, que se llama Violeta de los Ángeles. Uno de nuestros viveros, dentro de eso será el matrimonio de William Castañeda con Pilar, el matrimonio de Germán Parra con Elena y mi matrimonio con mi esposa María Olga. Y nos dimos cuenta que nos fue bien con el ciclame, que había empatía, que nos entendimos, que dicen que no hay que hacer sociedad ni esto, pero nos fue bien. Estamos hablando año 97. Al unirnos teníamos cada uno de los predios bajo unas condiciones climáticas. Nosotros comenzamos en San Antonio del Tequeta, un municipio muy lindo, un municipio a una hora de Bogotá. Tiene la gran ventaja de ser la era, entonces tenemos los tres pisos térmicos. Tenemos cálido, medio y frío, un frío moderado y un cálido. Y teníamos predios en los tres. Entonces comenzamos a producir. Nosotros éramos los que sembrábamos, los que hacíamos los viveros, los que todos. Aquí no había condiciones económicas para pagar. Entonces éramos los que hacíamos los mesones, éramos todo. Y nos dimos cuenta después que necesitábamos otro empleado, otro empleado, otro empleado. A llegar hoy en día, los efectivos tiene aproximadamente la dosis. Totalmente legal. Todos son de nómina. Todos con toda la violencia. En ese tracurti fuimos ampliando, nosotros éramos los choferes, nosotros éramos los vendedores. No había celulares. Nosotros me acuerdo que al comienzo fue muy difícil. Ya llegaron celulares. Y comenzamos a hacer un trabajo muy interesante que era el que no nos conocía. Me acuerdo tanto que nos fuimos los tres hombres, nos fuimos para Antioquia, a conocer los vendedores de Antioquia. Muy, muy conocidos. Tierra Grena, los vendedores, las Andalucía, que eran muy grandes. Y llegar y decir, mucho gusto, conózcanos. También nos invitamos a nuestro vendedor. Y comenzó a traer, comenzamos a traer. Y comenzó una publicidad de voz a voz. Vea, este muchacho está acá en la cara del mar. En ese entonces era mi muchacho, ¿no? Y comenzamos así. Y nos dimos cuenta que teníamos que avanzar creciendo, 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 creciendo. Y siempre nos ha gustado la innovación. Siempre el paso a la tecnología. Siempre las cosas nuevas. Y eso es una virtud de nosotros, los socios. Los socios fundadores. Seguimos creciendo. Antes se llamaba el videro GGW. Germán, Gabriel y William. Las mujeres protestaron y tuvieron. Después se llamó G.W. Porque la mujer era el punto. Hasta aquí y punto. Después se llamó el videro La Sociedad. Y un día nos sentamos allá. Nos llevamos a la parte legal. Entonces necesitábamos una marca. Y la marca nace 5,7,2,5,8. Sí. A esto, mujeres, quiero referirme. Quiero un equipo de trabajo estupendo. Pero nosotros no somos, somos los dueños de la vida. Es llamada Pilar Máqueta. Después fue llamada Mi Hijo. Se llamó I. Después Elenita. Pero fue suplido por eso. Desde el comienzo, algo típico. No, atípico se puede decir. Que éramos 5 socios, pero teníamos entre los 5, 5 hijos. Se llamaban los 5 minissocios. Y ellos involucraron, se hicieron profesionales. Y hoy en día están con nosotros. Muere Elenita. Muere Filita. Un trauma muy duro. Muere mi hijo, que era el mayor de los minissocios. Al ingeniero agrónomo. Que él había hecho especializaciones en videristas. Y había ido a Estados Unidos y a Europa a aprender de matas. Y así seguimos. Seguimos, seguimos. Después se llamó I. Es llamada Elena. Pero no. No, seguimos con esa berraquera. Y hoy en día todos los muchachos están involucrados en este proceso. Ya, ya viven los 5 sentidos. Tiene una marca. Y sobre todo la marca que más nos interesa. Es sacar producto con calidad. Tenemos una diferencia. Nuestro sustrato. A diferencia de toda nuestra potencia. Nuestro sustrato es parte de usado. Es una tecnología. No de punta. Pero es una tecnología que trajimos. Que la aplican en Europa y la aplican en Estados Unidos. El mismo vehículo. Y se vaporiza y se pastora. Eso permite que no haya enfermedades de raíz. Otra cosa. Estamos en la vanguardia a nivel mundial. Que hay huevo. Encontramos material en Holanda, Alemania. Ahorita en China, Tailandia. Y hacer las cosas legales. Nos traemos material in vitro. Totalmente con todas las patentes para entrar a nuestro país. Como decían en el comienzo. Somos legales. 100%. Pero también somos legales. En nuestros proveedores. En nuestros proveedores. Entonces, esto permite sacar novedades. Te quiero mostrar. Plantas. Las aglaonemas. Aglaonemas de colores. Y mire, 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 mire esta salida. Uy, que desarrollo de raíz tan hermoso. Cosas nuevas que no hay en el mercado. El pilodendro. El pilodendro. Ese Pink Princess que está en mucha tendencia acá en Colombia. Podemos ver un ciclamen. No. Mira, hacer ciclamen para todos los que me están viendo es difícil. ¿Por qué? Porque él es muy susceptible a muchas enfermedades. Esto se logra. Esta calidad. Ayer le contaba si esta bata tiene 52 flores. No. Es espectacular. Entonces, eso ha hecho que Cinco Sentidos gane un posesionamiento a nivel nacional. Cuando uno ya establece una relación comercial. Cuando uno ya establece una relación comercial con hibridadores, con casas varietales, con todo eso. Ellos no lo miran solo como clientes. Lo miran como la prolongación de ellos en este país. Entonces, hay una asesoría técnica directa. Yo les voy a comentar. El ciclamen lo traemos de Morel, Francia y de Choniver, Holanda. Nos conectamos en biollamada. Me hacen un seguimiento. Me aconsejan. Me enseñan. Y tengo yo a mi maestro al lado. Entonces, eso hace que vayamos de la mano. Desarrollando la compañía. Desarrollando el negocio. Entonces, yo sí invito a que lo que hagamos en nuestra vida, lo hagamos bien. Lo hagamos bien porque un emprendimiento de cualquier cosa. Yo conocí una señora que hizo un emprendimiento de empanadas y le puso una marca y las empanadas se procesaron. Porque marcaba la diferencia. Ah, sí, ese es el video de los cinco sentidos. Marcamos diferencias. No en precios. No es venderlo más barato. Es venderlo mejor con los costos de producción y que el cliente se vaya satisfecho y luzca su planta y se sienta orgulloso de tener esa planta. Entonces, eso es cinco sentidos. Esa es la historia que hemos tenido a través de 25 años. 25 años de ardua trabajo. Aquí, como en un comienzo, no hay socios capitalistas, sino socios trabajadores y gente que quiere trabajar y hacer de este Colombia algo mejor. De este país que todos podemos salir adelante y podemos hacer las cosas para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos sigan ese emprendimiento y sigan ese ejemplo de berraquera de los colombianos. No, y Gabriel, muchísimas gracias. Esa historia es súper inspiradora. Y de verdad que la lección de hacer las cosas bien desde el comienzo y con marcar la diferencia es algo súper importante. Porque ahorita la competencia del centavo es una cosa que deprime la calidad del producto solo por el precio. Y eso no lo hacen ustedes. Y eso le acorta las posibilidades mentales y económicas y de progreso a la gente. Y es verdad. Yo hago una crítica de análisis para todos. Dicen que Colombia es tierra de orquídeas. Pero mi pregunta a todos. En Colombia investigamos orquídeas. En Colombia manejamos orquídeas. Los agrónomos, los botánicos, los biólogos investigan. Y es una crítica y es una vaina que le da a uno de berraquera. Vinieron los holandeses, vinieron los franceses. ¿Qué criticamos con ellos? Los llevaron, los mejoraron y hoy nos los venden. Qué triste. ¿La culpa es de ellos o es de nosotros? No, es de nosotros. Es de nosotros. Totalmente. Mire, la pereza es lo que nos tiene. La pereza de trabajar, la pereza de hacer las cosas bien. Mire, por obra y gracia del Espíritu Santo no cae. Si no trabajamos. No funciona. Es verdad. Si queremos ser empresarios, hay que sacrificarnos. Hay que trabajar. También no es volverse un esclavo de trabajo, pero también eso le permite hacerse sus buenos descansos y todo eso. Entonces, yo invito a los agrólogos. Otra cosa que me deja a mí pensar en Colombia, las universidades no tienen una carrera específica para ornamentales. No. No, no la hay. En Estados Unidos es horticultura, eso. Y hoy por hoy, con la pandemia, nos dimos cuenta que este producto no es sultuario. Este producto es de primera necesidad. Claro. El ser humano, y más en las ciudades, en la gente que vive en un apartamento, vive en una casa y no tiene plantas, en la pandemia casi se volvió loca y se disparó la venta. Porque las plantas son receptores de energía. Nos hacen que uno, con el estrés todo, expele una energía negativa, las plantas la absorben y le purifican el alma a uno. Por eso, es una cuña para los campesinos. Nosotros los campesinos somos más tranquilos que los italianos. Porque estamos compartiendo, compartiendo la naturaleza. Estamos, y ellos son receptores. Entonces, en toda casa hay plantas. Totalmente. En toda casa. Hoy, hoy los niños les está gustando. Comenzaron con las suculentas, con el cactus. Y a mí me emociona cuando entra un niño a comprar una mata y se ve. Es un niño diferente. Es un niño que hace la recepción de esa energía y no está toda hora chateando y es algo bonito. Entonces, esa es la invitación. Tengan una planta. Enamórense de una planta. Eso es bonito. El que usted llegue y le eche una flor, le eche una hoja nueva, le luce. Todo el que llega a la casa le dice, qué linda esa planta. ¿Dónde la aconsejiste? Entonces, invito a que no lo veamos como económico, sino lo veamos como persona. Lo veamos como parte del hogar, como la mascota. Por eso hay unas masones que llaman Mascotas Verdes. Esto es una mascota. Hay plantas de sombra, de luz, de frío, de calor, de agua, de muy poca agua. Entonces, todo esto nos permite una heterogeneidad para tener en nuestros lugares. Totalmente. Muchas gracias, Gabriel. Muy inspirador. No, mi lena. Gracias por hacer esta publicidad, por hacer conocer nuestro gremio. Y, e invito, que las redes sociales sean un medio para que los jóvenes se metan en este cuento. Y que Colombia y la ciudad sea un tapete verde. Yo ayer en la inauguración nos decía, es la única exposición donde hay plantas, árboles que no hay que traer porque están plantados aquí mismo, porque hay naturaleza. Hagamos eso, hagamos eso. Gracias, Gabriel. Muchas gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video.